Pues muchísimas gracias, señora presidenta, señor secretario. Muy buenos días a todos. Mira, en relación con la comparecencia solicitada, en primer lugar, agradecer la comparecencia de la vía licenciada alcaldesa. Y en cuanto a todas las competencias que son de su área, que son muy amplias, nos vamos a centrar en alguna de ellas, que son sobre las que les vamos a pedir que, por favor, haga una exposición de acuerdo con nuestra petición de comparecencia, es decir, sobre cuáles van a ser sus políticas y sus medidas a lo largo de su mandato. En primer lugar, en relación con la competencia de descentralización territorial, nos gustaría que, teniendo en cuenta que en el anterior mandato hubo una descentralización a favor de la conservación de determinadas zonas verdes hacia los distritos, la pregunta y la petición es que nos informe sobre en qué ámbitos se va a llevar a cabo la descentralización hacia los distritos, en qué ámbitos, en qué áreas, en qué competencias va a haber esa descentralización territorial a favor de los distritos. Una segunda cuestión referida a las competencias en relación a la atención ciudadana. Nos gustaría saber qué políticas va a llevar adelante para simplificar los procedimientos administrativos. Y más concretamente, en relación a Línea Madrid, como sabe, tiene el Ayuntamiento 26 oficinas de atención a este servicio tan importante para los ciudadanos. Nosotros quisiéramos saber si se van a abrir, si se tienen previsto abrir nuevas oficinas de atención, especialmente en los nuevos desarrollos urbanísticos y en aquellos lugares en los que va a haber un crecimiento mayor de la ciudad. Y relacionado también con la atención a los ciudadanos, una cuestión importantísima que nos afecta a todos los madrileños, los tiempos de espera a la hora de ser atendidos, la solicitud de cita, como ustedes saben, en algunos casos, por ejemplo, para un empadronamiento puede llegar hasta los dos meses. ¿Qué medidas van a tomar para intentar reducir la atención en estos plazos de espera? En relación a otra de las competencias del área, que es referida a las páginas web y a todo lo que tiene que ver con las aplicaciones informáticas, que hoy en día son un mecanismo muy útil para todos los ciudadanos a la hora de acceder a los distintos servicios públicos, hacer peticiones, si se han planteado el unificar en una sola página web y en una sola aplicación informática todas las posibles atenciones, solicitudes de tipo informativo, de citas para los ciudadanos a través de estos medios informáticos. En relación a la competencia del área también sobre la huella normativa, preguntarle que informe a la comisión sobre qué ordenanzas o qué reglamentos tiene previsto modificar y en líneas generales en qué sentido. En relación a los llamados presupuestos participativos, que sabe que para el 2019 había previsto, hay previsto una cantidad de 30 millones de euros, ¿qué se va a hacer con este tipo de presupuestos llamados participativos? ¿Se van a mantener? ¿Se van a unificar al presupuesto general? Etcétera. Seguimos hablando de otro tipo de competencias, lo referente al Fondo de Reequilibrio Territorial. Usted sabe que en el 2018 únicamente se logró ejecutar por el anterior Gobierno un 24% de lo previsto, de lo presupuestado y que para este ejercicio del 2019, en cuanto a los PIBA, es decir, los planes integrales de barrios, hay 14,6 millones y el Fondo de Reequilibrio Territorial 54,7 millones. Entonces, ¿qué política va a seguir en relación con estos fondos? ¿En qué se van a ejecutar? Para que no ocurra lo que ocurrió, ya digo, en el ejercicio 2018, donde solo se logró ejecutar un 24%. En relación al área de internacionalización y cooperación, nos gustaría que informase si han previsto algún tipo de plan para el posicionamiento internacional de Madrid. Estamos hablando de un plan basado en su cultura, en el idioma español, en el deporte, en los negocios, algo que posicione a la ciudad de Madrid, a la capital de España, en el exterior y que, por tanto, revierta, no solo en su mejor imagen, sino también en el mayor afluencia de turismo, de inversiones, etcétera. ¿Qué plan tienen previsto para ese mayor, mejor y mayor posicionamiento de la capital en el mundo? En relación a la competencia de participación ciudadana, que también es del área, quisiéramos saber qué van a hacer con los llamados foros locales, los dinamizadores, el reglamento de participación ciudadana, que, como ustedes saben, fue propuesto y llevado adelante por el anterior gobierno de ahora Madrid, sabe que los foros locales, en concreto los dinamizadores de esos foros locales, nos costaron a los madrileños más de 600.000 euros al año. ¿Qué van a hacer? ¿Los piensan mantener? ¿Los van a suprimir? Y relacionado también con participación ciudadana, sabe que está previsto, se está ejecutando un desarrollo por casi 8 millones de euros de la rehabilitación de cuatro edificios en la Casa de Campo, el llamado Campus de las Asociaciones. Perdón, señor, ¿quiere acumular el tiempo después? Sí, vamos acumulando, sí. Ya estoy terminando, de todas maneras. ¿A quién se va a acceder? O sea, ¿a quién esta rehabilitación, estos 8 millones de estos cuatro edificios, para quién se van a acceder estos espacios públicos posteriormente? Es decir, ¿van a tener una finalidad realmente de interés público? Por ejemplo, ¿para albergues, para dotaciones de servicios públicos? ¿O por el contrario van a ir a asociaciones de un interés dudosamente público? Y, terminando ya, la última de las competencias, de entre las muchas que tiene el área, la de las subvenciones nominativas. ¿Han pensado ustedes publicar, para conocimiento de todos los madrileños, una memoria anual con todas las subvenciones? ¿Han pensado llevar a cabo una auditoría para saber qué ha pasado con el dinero de los madrileños en los últimos cuatro años sobre las subvenciones nominativas? ¿Piensan suprimir todas aquellas subvenciones que han tenido un fin ideológico y claramente no de interés público? Es decir, ¿se va a hacer una fiscalización real de dónde ha ido el dinero, para qué ha ido el dinero y si ese dinero ha sido no solo conforme al procedimiento de acuerdo con la legalidad, sino, sobre todo, también si ha tenido una finalidad realmente de interés público? Pues, esto serían las áreas sobre las que nos gustaría que informase. Muchísimas gracias. Muy amables. Muchísimas gracias, señora presidenta. Pues, excelentísima vicealcaldesa, muchísimas gracias por la comparecencia, muchísimas gracias por su voluntad decidida de sacar adelante el mayor número de proyectos para el bien de los madrileños. Sabe que ahí el partido Vox va a estar siempre al lado de lo que sea bueno para los madrileños y siempre en contra de lo que suponga un perjuicio. Dicho así, creo que lo suscribirían todos los miembros de esta mesa. Pero vamos a concretar. Usted ha dicho, ha manifestado y yo se lo agradezco porque creo que los compromisos, como es esta primera comisión, son importantes y sepa que nosotros vamos a recordárselo cuantas veces sea necesario. Usted acaba de comprometerse ante los madrileños a algo muy importante. Es una declaración de principios que para nosotros es fundamental en política. Ha dicho, quiero, queremos que se nos recuerde por nuestros hechos y no por nuestras intenciones. Porque de intenciones, de sentimientos, de declaraciones y de propaganda política, creo que los madrileños ya estamos hartos y saturados porque ha sido el denominador común de la izquierda sectaria en los últimos años. Basta ya de la política de galería. Vamos a ir a la resolución de los problemas efectivos de los madrileños. Porque a todos nosotros nos pagan los madrileños, por cierto, con un extraordinario esfuerzo de su trabajo y de impuestos para que les facilitemos la vida. No para que seamos los primeros creadores de problemas, de burocracia, de corruptelas y de situaciones inaceptables. Hemos venido a gobernar una ciudad, pero también, sobre todo, hemos venido a facilitar la vida de los madrileños. Por tanto, nos alegra esa primera manifestación. Pero, en cambio, a continuación, debo lamentar que en esas buenas intenciones estén ustedes manifestando que pretenden mantener algo que... La izquierda es una maestra y es en ponerle títulos que suena muy bien para encubrir detrás realidades muy distintas. Hablar de participación ciudadana no nos vamos a oponer nunca. Que participen los ciudadanos. Pero es que estamos en democracia. Es que se participa a través de las elecciones. Es que se elige a los representantes a través de unas elecciones libres. Y son esos representantes, son esos representantes, que a la izquierda a veces parece que olvidan, los que tienen la obligación de representar y quienes están en el gobierno de gobernar. No hay que estar sometiendo la acción de gobierno permanentemente al dictado de la encuesta o al dictado de supuestos procesos participativos. Que, por cierto, la realidad ha demostrado que participan un porcentaje ínfimo y deciden sobre cuestiones presupuestarias muy importantes. Mire, mantener esa demagogia sobre los foros locales y sobre los dinamizadores no es otra cosa, desde nuestro punto de vista, que mantener lo que ha sido hasta ahora un vivero de demagogia, de mala gestión, como usted nos ha recordado con la cantidad de expedientes que han quedado en el cajón. Eso sí, la foto seguro que se la hicieron. Pero la realidad no la solucionaron. De amiguismo y de propaganda. Así que yo lo que le animo y nosotros le apoyaremos en todo lo que sea es que vaya a resolver aquellos problemas que desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista de la eficacia y de la voluntad política resuelvan problemas. Y dejemos de creernos que esto que la izquierda ha llamado participación ciudadana es porque les importe mucho lo que opinan los ciudadanos. Lo que les importa son sus votos y dirán lo que quieran en cada momento y luego harán lo que les convenga a ellos. Mire, hay otra cuestión que nos ha alegrado, señora vicealcaldesa, nos ha alegrado. Y es ese segundo compromiso que ha hecho usted claro y preciso y que lo queremos que se vea en la realidad. Realmente, ojalá logremos que en todas las administraciones públicas se lleve adelante este compromiso. Vox lo tiene en sus programas en toda España. Y es el compromiso de que a la hora de conceder recursos públicos, subvenciones, bienes públicos, existan los principios de transparencia, de concurrencia, de igualdad de oportunidades, de concurso público. Y, sobre todo, terminar, acabar de una vez por todas, con todas las subvenciones, con todos los recursos públicos que se entregan en virtud de afinidad política, en virtud de amiguismo político. Y, por tanto, que las adjudicaciones y los recursos públicos que, insisto, cuestan tanto a los madrileños pagarlos, vayan destinados a quienes de verdad van a prestar un servicio público para los madrileños y no quienes nutren infinidad de asociaciones y fundaciones y grupos y asociaciones y colectivos que no son otra cosa, como alguna vez nos explicaba en sus vídeos Errejón, que los cuarteles de invierno o las estructuras para cuando pierden el poder. Lo recuerdan aquel vídeo, ¿no? Era muy llamativo y muy clarificador. Bien, pues vamos a cerrarles el grifo y tendrá nuestro leal apoyo a todos esos chiringuitos que no son otra cosa que las herramientas de propaganda política. Y termino con una cuestión más pidiéndole también que en esas declaraciones haya siempre una concreción de plazos. Yo sé que no siempre se pueden cumplir con exactitud. Perdón, con exactitud, sino que cuando hable, por ejemplo, no voy a citarle otras cuestiones que estoy seguro que sus compañeros podrán concretar, pero cuando nos ha dicho que tenemos la voluntad de descentralizar varias de las competencias, por ejemplo, a favor de los distritos, de las vías públicas, concrétenos si es posible cuándo va a ser esto. Lo digo para que vayamos viendo si se cumplen o no esos plazos, porque hay una serie de competencias que con una serie de decretos se pueden acordar, la cesión de esas competencias, pero luego viene una partida importante, que es si van a dotarla de los recursos de personal y presupuestario. Muchísimas gracias. En cualquier caso, felicitarles por el cargo que los madrileños les han otorgado y desearle lo mejor, lo mejor desde el punto de vista, por supuesto, personal a todo su equipo, pero sobre todo desearle el mayor acierto a la hora de que sus políticas reviertan, como digo, en el interés de los madrileños, en el interés de todos nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable.